Esta sin duda es otra estampa de nuestro México mágico surreal. En Texcoco, Estado de México, hay un incidente vial. Se acerca un policía a ver lo que está sucediendo. Se hace de palabras con uno de los involucrados. Y de pronto, este tipo literalmente le acaba aplicando una llave china al policía. Y peor aún, lo termina desmayando. Sí, a un policía. Y no, no es la primera vez que vemos imágenes así. Es que mucha gente, pues nomás no le tiene respeto a la autoridad. Y es justo por este tipo de cosas. Ah, pero si se defienden como deberían, luego dicen que abuso a la autoridad. Y bueno, a ver, este tipo le hace lo mismo a otros polis en Estados Unidos y ya saben cómo acabaría la cosa. Hacen falta, por supuesto, mejores protocolos para nuestras autoridades. O de plano, también darles mejores herramientas de trabajo. No sé, una pistola Taser para inmovilizar o algo parecido. Pero sobre todo, políticas que puedan protegerlos mucho más en caso de que tengan que escalar la violencia. Sí, cuando sea necesario. Por cierto, a este Neandertal lo llevan al MP. Pero suena difícil que pueda existir realmente un castigo. La pregunta del millón. ¿Hasta cuándo seguiremos viendo casos así?